La situación es increíble porque Pupi, ese es el más acercado, era el más acercado a mi papá, siempre le hacía cuentos, lo hacía reír. Este es un impacto para nosotros porque ustedes lo vieron, ustedes le han hecho muchas entrevistas y parece que lo entrevistaron ayer y que de repente nos den esa noticia, pues es... Miren, puede pasar lo que sea, pero es nuestro hermano, entonces está detrás de la ch... ¿Te regaste a reconciliar con él? Nunca me peleé con él, yo nunca, nadie estuvimos... A ver, espérense, una cosa es lo que dicen, lo que pasa, es la realidad, la realidad es que uno trata lo mejor por nuestro padre, él y yo jamás tuvimos una reseña, ustedes vieron que yo algún día hablara mal de mi hermano, jamás, él se crió desde chiquito con mi papá, él siempre se crió desde chiquito con la primera familia que tuvo mi papá, nunca hubo ningún problema de nada entre ellos, siempre nos llevamos muy bien, nos abrazamos bien. Había adimes y iretes, como cualquier familia. Yo no creo que haya dolor para un padre más fuerte que la pérdida de un hijo. Mi hermano fue al hospital antier, ayer fue atendido y fue atendido durante el día, solicitamos, ustedes lo vieron en varios noticieros, que se solicitó sangre, necesitábamos sangre, una sangre especial además. Y desgraciadamente ayer al filo de las 7, 7 y media de la noche fue que nos avisaron que había fallecido.